Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a la segunda parte De... ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡Volvemos con la misma Benedetta de la primera parte del top global! ¡Volvemos con la misma Benedetta que... Que si no me recuerdo que sí, que tenía el... ¡Ojo, ojo! ¡No, no, 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 no te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Ah bueno, claro, es el level 3 El level 3 no le pueden pelear ¡El level 3 no le pueden pelear! ¡Lias! ¡Que absolutamente God! ¡Que absolutamente God! Por cierto, voy a buscarlo... Rápidamente en YouTube, pero juraría que tenía canal Eh... Tenía canal, tenía canal de YouTube Si no me equivoco Vale, no, 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 no No, me he equivocado con el otro Me he equivocado con el Farian Con el Farian No, me he equivocado Me he equivocado en el Farian Me he equivocado en el Farian Pero bueno Vale, ya decía yo A ver, esta Benedetta me suena de haberla... Ya decía yo, me suena de haberla visto antes Pero la he visto en otro canal de todos globales Pero bueno Eh... Nada más chicos Pasamos por aquí A, 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 a... Seguir disfrutando de este show De momento 1 a 0 a favor De la Benedetta God 73% de win rate 2600 partidas jugadas con Benedetta ¡Ojo! 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 ¡Buenísima! Con el petrificar ¡Lo que yoga! ¡Lo que yoga bonito! ¡Ojo, tranquilo! No me la creo No me la contés Pues bueno Dos bajas, cero muertes Cero asistencias 1800 de oro Y encima le va... Le va a cortar línea, eh Termina sacando la tortuga Dios lo que juega la Benedetta Dios lo que juega la Benedetta Dios lo que juega la Benedetta La de cosas que está haciendo Dios Vamos a ver Se mete aquí con todo Se mete por la espada La retaguardia Acaba de frenar ahí en seco A la Valentina Que termina aprovechando La rubia para sacar la kill Aunque se mueran manos de Lapu Lapu Espérate ¿No le quiere sacar la kill? No, no se la quiere sacar Es buena gente Es buena gente hasta Para no robarle la kill A los compañeros Habéis visto como Estaba ya apuntando Y ha dicho Mejor no No le quito la... Mejor no le quito la kill Al compañero Que se la ha ganado El Faramis Y bueno Nada más Se joder Se cura un montón Mira que son los emblemas Mira que son los emblemas De estos Son los emblemas De combatiente Los de robo de vida Pero aún así Joder Recupera mucha vida Cuando le pega una wave Pues nada más Bueno se está curando Ahí a medias Con el escarabajete Y nada Ojito que aquí tenemos Trifurca abajo Se puede morir El Kaya Bueno A ver si lo pillan en medio Si lo pillan en medio Le vuela todo Se pega un salto Se larga de la zona Lo inflan a palos Le cae la ultimate Y finalmente doble kill Para el link Pues nada Son parecitos Son los mismos de antes Son los de las cuas De esta TD Ojo 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 Como la reviente Me pego un tiro Dios Dios Que cosa más brutal Que cosa más brutal Pero esto que es Pero esto que es Esto que es Esto que es Esto que es Oh my god Esto que es Dios Pues bueno Nada más Esto es un auténtico Escándalo De verdad O sea Cero bajas Cero muertos Cero asistencias Y bueno No sé si os pondré Esta parte Antes que la primera parte La primera parte fue La primera parte Fue una partida Mucho mucho más sufrida Fue una partida Más tirando para competitiva Que otra cosa Pero esta parte Está siendo un auténtico Espectáculo Así que bueno Ya veré cual os pongo primero Pero La primera parte De esta receta global En serio Es una partida Mucho más dura No es una partida Como esta Que están pegando Una auténtica paliza Eh Pero son los mismos jugadores Vale Son los mismos 5 Son los mismos 5 Que estaban jugando En la primera parte De Benedetta Ojo la ultimate Puede ser mortal La Benedetta Oh no Le salvaste la vida Rubi Los iba a reventar Le ha puesto un lo siento Evidentemente A ver Ojo 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 Puede ser Nada Nada Se pasó de vergas Se pasó de vergas Pero bueno Eh Chico lo que os comentaba Se tiene ultimate Uf Complicado eh Bueno 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 A ver Era bueno el intento Pero no ha funcionado Si le llega a meter En el centro Si lo mata Espérate La ultimate Y ahora puede intentar Aprovechar para matar A la Valentina Se muere la Valentina Y vaya abusada Están pegando Bueno A ver Van 2.000 de oro por encima 2.600 Cosita así Pero lo que os estaba comentando Chicos La primera parte De esta Benedetta Oto global Que ya obviamente Está grabada Eh Es un auténtico Despropósito Es una locura De verdad Es una partida De muy alto nivel Es una partida De altísimo nivel Y os recomendaría Que la vierais No sé si pondré Este vídeo de primeras Esta parte de primeras Pero si Es esta parte de primeras Eh Encarecidamente Os recomiendo Que Que veáis la primera Porque Es tremendamente god Es muy god Es muy god Muy god Pues bueno Nada más Vamos a ver Eh Le puedo intentar Entrar con todo Ojito 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 Le cae con todo La entrada de Benedetta Es muy buena Mira como pivota Pero mira lo que hace Dios mío Parecen quiebros de Messi Parecen quiebros de Messi Parecen quiebros de Messi Ojito Que todavía se mete Y mata a alguien Mira vamos a ver Vamos a ver La Benedetta La Benedetta La Benedetta Dios Dios Parecen quiebros de Messi Parecen Hostia Revienta la Karina Debajo de la torre Como corre Como corre Como corre Como vuela Mejor dicho Puff Vaya locura Vaya locura Quiebritos de Messi Que se marca la Benedetta Y encima lleva ya El rugido maléfico Prepárense Prepárense Porque ahora si que Ahora El rugido maléfico Los que van a pegar El rugido maléfico Van a ser los del equipo rojo Ahora Cuando les entre Algo por el Por el recto Pues bueno Eh Vamos a ver Bueno se saca ahí Todos los Todas las Todas las espaditas Y bueno Se va a volver a su línea A pushearla Sus cositas De hecho va a 6100 de oro Es que de hecho lleva más oro Lleva más oro que One One Que es con Lader Así que imagínate Pues nada Se saca ahí su Torretilla Vamos a ver Pam 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 Bueno pues se ha encontrado Ahí a la otra Cuidado 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 Tienes que tirar la ulti Vale Tira el Au Buenísima Se escapa Se escapa chicos A ver cuánto tiene de cooldown Bueno son 33 32 segundos Bueno Recuperable Es recuperable De aquí a A la próxima teamfight No Bueno Joder es que Saca mucha vida Con los emblemas de combatiente Es que no le hace falta Literalmente No le hace falta No le hace falta De esto No le hace falta Eh Eh Una che sangrienta Ni nada Por el estilo Es que ella tiene Un montón de sustain Brutal Por los emblemas Simplemente Pues bueno Debería aprovechar Si va a aprovechar Aquí para limpiar La wave Mientras el resto del equipo Pues está metiendo presión En la mid lane Esta wave La va a dejar Uy Para que se paralice Un poquito Cuidado Eh Ya se lo lía Ya se lo lía Ya se lo lía Ojo puede ser buena La entrada Por parte de Benedetta El petrificar es buenísimo Para entrar con todo Se termina muriendo No le termina salvando El Faramis No sé por qué Pero no le ha salvado El Faramis Y nada La entrada era muy buena Pero finalmente se moría Aunque eso sí Al menos conseguían Sí consiguen 3 kills Así que te sale Worthy Aunque te mueras Pues bueno 18 a 10 ¿Cuánto de oro? 6000 de oro A favor del equipo azul Por encima del equipo rojo Pega su saltito Se baila por su bufito azul Y nada La Benedetta Que aparece en 4 3 2 1 segundo Y vamos al lío de Montepío Aquí Bueno Acaban de reventarse A la A la 1-1 Que la Karina además Le hace un buen counter A su ultimate Vamos a ver Oyeyeyeye Están persiguiendo todo Llega Benedetta Llega Benedetta Llega Benedetta ¡Hostia! ¡Es buenísima! ¡Es buenísima la ultimate! ¡Dios! ¡Vaya reventa! ¡Vaya reventada! ¡No se ha llevado ni una kill! Esto es injustísimo No se ha llevado ninguna kill De esa jugada No me lo puedo creer ¡Ojo! Aparece la Benedetta de nuevo ¡Revienta la Karri! Y sale volando Y espérate que quiere matarla Ojo Quiere matarla Ojo que Bueno La torre La torre Era la torre Era la torre lo que quería sacar Era la torre lo que quería sacar ¡Dios! Tío Vaya pedazo de ultimate Le han chufado Y no se ha llevado ni una kill No se ha llevado ni una kill Y bueno De hecho Ni siquiera ha tirado el petrificar Es más No lo ha tirado el petrificar Pensaba que si lo había tirado Pero no lo había tirado Eh No se De locos De auténticos locos Además aquí tira la ultimate Y asegura el objetivo Si no me equivoco Si tira la ultimate Lo asegura Creo Pero vaya No le hace falta tampoco Lo saca ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Puede ser buena! ¡Tira el petrificar! ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Triple! ¡Triple esta de la jipeta! ¡Maniaca de las maracas! 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 ¡No! ¡Pero casi! ¡Dios lo que juega! ¡Dios lo que juega! ¿Puede ser la mejor Benedetta actual del mundo? ¿Puede ser la mejor Benedetta del mundo actualmente? ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vaya locura! Tú me recuerda Me recuerda A RRQ Akira Sacando la Benedetta Sacando la Benedetta En el mundial Que fue una auténtica pasada Auténticamente psicótico Y luego le baneaban A Benedetta todo el rato A RRQ Akira ¿No? Pues bueno Vamos a ver Pero Vaya locura Bueno, ahora ¡Hostia! Pilla la espada de los siete mares Vale En la anterior partida Se pilló algo de defensa Pero en esta se pilla directamente Todo daño ¡Uf! Joder Es que como les pilla Los hace mierda Como les pilla con una buena ultimate Los hace mierda A ver Tiene petrificar Diez segundos para petrificar Pues bueno Van a avanzar con el Lord Puede ser buena Se va a meter aquí Vamos a ver la ultimate De la Benedetta ¡Tira la ultimate! ¡Ojito que revienta! ¡La Valentina! Se mete hacia atrás Se ha metido casi dentro de la base Le metía el petrificar Aunque no le daba tiempo Por los torretazos ¡Ojito! Va a ser todo nexo Y GG para el equipo azul GG para Benedetta Dame el MVP El MVP tiene que ser para ella MVP para Benedetta Y pasamos al siguiente ¡Muy buenas a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola chicos! Yo sigo por aquí Como juega Benedetta Top Global En esta Season 27 Y bueno Tenemos por aquí A una todopoderosa Benedetta Que la verdad Muy útil Y muy potente Sobre todo A nivel competitivo Como ya sabéis Y que la verdad Llama bastante la atención Es lo mismo Una Una asesina Que bueno Se está jugando mucho En línea de experiencia Que funciona Tremendamente bien Para el control de oleadas Y todo ese tipo de cosas Que ya hemos comentado Otras veces Y que a mi gusto Es de lo mejor Que hay en el meta Eso sí Sabiéndose jugar De la manera correcta ¿Vale? Y pues bueno Nada más ¡Ey, ey, 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 ey! Puede intentar entrarle Vale Consigue Que tiren las sombras Para el otro lado Y se tira al final La última sombra Y se acabó Pues bueno De momento 2 a 4 A favor Del equipo rojo Aunque creo que 3 kills Son del Kufra Sí, exactamente 3 kills son para el Kufra Así que Bueno, todavía se puede remontar esto Vale Le quiere enchufar con todo No, no, sabe perfectamente Que el Lapu Se puede alargar de ahí fácil Así que bueno Eh, nada más Debería aparecer por aquí el Link Bueno Ojo el Link Que viene Sin buffo azul Ni nada Vamos a ver Se tira con todo Se tiene que tirar atrás Cuidado La entrada del Kufra Muy buena Espérate que sale de la jugada Sale finalmente Con la tortuga en mano Y ahora sí que sí Se va a alargar A ver Se ha vuelto la IF Pero bueno Cositas que pasan Efectos colaterales Bueno La veneta va a 1975 de oro A ver cuánto va respecto al Lapu Bueno, le saca oro al Lapu Le saca oro al Le saca oro al Cloud Le saca oro a Valentina Le saca oro a todo el equipo enemigo Cuidado, eh Mucho cuidado con la veneta Que de momento le está sacando oro a todo el mundo Y esto ya sabéis en lo que se transforma, chicos Os lo digo siempre Primero fijaos en el oro Luego en las skins Pero primero el oro El oro es lo que manda siempre Pues bueno Vamos a ver Joder, que rápido, eh Que rápido se lo hace Bueno, vamos a ver Vale, perfecto Consigue evitar el golpe Vamos a ver Vale, perfecto Bueno, vuelve a escapar Ya se le ha quemado la última Y de eso sí Le ha bajado mucha vida Pero la ha quemado la última Bueno Le puede cortar oleada De hecho Sí, de hecho es a lo que va Va a cortarle oleada Vale, perfecto Pan, 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 pan Y listo Nada, se corta la oleada mutuamente Y ahora va a proceder a rotar a mil El ojito que abajo Que van a sacar una aquí La Eve Por fin, espérate Entre el clown con todo Va a matar a la Eve Termina matando a la Eve Finalmente el Hayabusa Mucho cuidado El Link que se tiene que largar de ahí Está con poquísima vida Le va a pegar con todo La carry Pero llega la valentina Y también mata al Link Vamos a ver La carry, la carry, la carry, la carry La ultimate que es buena Por parte de la valentina Que se la ha copiado a Grog Y bueno Benedetta que va a volver arriba Bueno, ya tiene el golpe de cazador Aunque ahora probablemente haga su variante Su variante semi-tanque Metiéndose algo tanky Bueno, a lo mejor se puede hacer también una chasangrenta Pero bueno, sí Se puede hacer la variante semi-tanque Pero se puede hacer también una chasangrenta Ojeto que van a matar finalmente abajo Aquí a la carry Y esto va a ser partida complicada, eh Esto va a ser partida complicated Bueno, para decir que no por aquí Joder, madre mía Si le hacen daño al Link, eh Bueno Dios, joder Lo ha hecho perfectamente milimétrico El escarabajo junto al resto de la wave Bueno Va a ser tortuga abajo Yo creo que no van a Yo creo que no Ojo, 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 ojo Que se acaba de encontrar al Lapu Se acaba de encontrar al Lapu Le mete la ultimate perfecta Le baja mucha vida Pero el Lapu tira chasangrenta Sí, tira chasangrenta Ya decía yo Por eso le he recuperado vida Si no lo mataba O debía haberlo matado Bueno, le va a cortar línea de nuevo La tortuga es para el equipo rojo Se mete con todo aquí A punto de Uff A puntito de Si le llega a pegar esa ultimate El glock contra la pared El Hayabusa lo matan 100% Pero bueno Va a aprovechar para meterse aquí En la midlane Para meter presión Oh, bueno Se ha hecho una espada larga No sé si será para ir a por un Rugido maléfico O ir a O ir a por algo Y nada Creo que van a intercambiar Sí, van a intercambiar líneas Ok, hacen un swap de líneas Y nada A seguir con los putazos Pues bueno, bien Eh... Eh... Le ganará a la carry A ver cómo va la carry Bueno, va a 3900 Sí, a ver Le saca Le saca ahora el Lapu Y bueno Ojo, acaban de reventar Life en medio Pueden matar al líder Y se termina muriendo A manos del Hayabusa Aunque murió A ver, o sea, digo Mató al Kufra Bueno, la última idea es buena Pero los castañazos de la otra Son demasiado duros Vale, termina reventando Una torreta a la Benedetta La Benedetta parece que no hace nada Pero sí Y por cierto, arriba también Tumban torre Por lo cual, pues Lo he comido un poco Por lo servido, ¿no? Bueno Dos torres por una Y dos kills A favor más del equipo rojo Creo que son dos más O una más Pero bueno Ahora van por detrás en oro Aún así Es una distancia De menos de mil de oro Lo cual es Totalmente comprable Acaban de reventar a la carry Y bueno A ver si la Benedetta Puede carrearla Esta partida Uff Dios Joder Como la ha baiteado el Stur, ¿eh? Se la ha baiteado bien Bueno, a ver Tiene rugido maléfico No sé si optará Por hacerse algo más Agresivo Ya veremos Al final por lo que opta Bueno, se va a pegar a putazos Directamente con el Lapu Le mete el petrificar Y mata directamente Al Lapu Bueno, primera vez Que le vemos utilizar El petrificar a esta Benedetta Por cierto Hay que decirlo Primera vez Que lo que llevamos de partida Eh... Tira Tira el petrificar Pero joder Parece que lo tira Cuando sabe que hace falta Tíralo No cuando... No tirarlo porque sí Vola carry La carry La carry No chaseaste demasiado Puto Ahora vas a volar Vas a volar Carry Bueno, aprecenla Y para poder hacer la brutalidad Se termina escapando Ojo al torretazo Y casi lo mata Y casi lo mata Bueno Vamos a ver Eh... Bueno, ahora sí que se lleva Mil y algo de oro por debajo Ojitos Buena por parte del Link Que está empezando a pillar el escalador Lo están para contra la pared Lo van a matar Sí, lo van a matar Va a aparecer Benedetta Tira la última Y le copia La ulti al Link Para poder escapar Joder, que buena Espérate Puede intentar matar al Hayabusa No Le mata con la pasiva El Kufra Pues bueno Y la Benedetta Está jugando muy god Pero es que el equipo rojo También está jugando Tremendamente god Estas son las partidas Que molan Estas sí son las partidas Que molan Estas sí son las partidas Que molan Nivel muy parejo Ambos equipos Bastante buenos Bueno, por cierto Están jugando cuatro Dura Squad Y la Benedetta Rando Entre comillas Comillas Y bueno Nada más Le van a partir La torre de arriba Pero esta partida Está buenarda A ver si es cierto Que Realmente llevas Una carry de escalado Un link de escalado Una if de escalado Lleva muchas cosas de escalado Ojo La roba al bufo azul Sí Vamos a ver Ojo Termina ¡Eh! Dios La acaba de baitear Por completo Matan al link ¿Qué cojones Estaba haciendo el link ahí? ¿Qué cojones Hacía el link Pendejo ahí? Bueno Le han liado por ahí El Sí, le han liado el grove Van a matar a la if Sin problemas Vamos a ver Pan, 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 pan ¡Ojo! Tira la ultimate Muy buena La ultimate Por parte De la Benedetta Buenísima la ultimate Pero finalmente Terminan siendo kills Para el equipo rojo Que ahora sí que sí Se está poniendo de manera Muy contundente Por delante De todo el equipo Azul Y esto si no lo remedian ya Va a ser un problema De hecho ¿Cuánto van? Uf Ya son 5.000 de oro Por detrás Bueno Benedetta 3 baja 2 muertes En resistencias Pero yo sigo confiando En que va a hacer magia Igualmente Si no pues Nos llevamos una partida Super mega pro Bueno El link Que va a estar aquí abajo A ver si consigue algo ¡No! Ojo Nah Justo se lo esquiva No me lo creo Vale Buenísima Buenísima Por parte del link Y se va a largar Que buena Que buena Que buena Y además saca un shutdown Vale Vale Hay esperanzas Chicos Hay esperanzas Hay esperanzas todavía Bueno Se acaba de comprar Hostia Va por un filo desesperante En serio Pues va Full modo agresivo Va literalmente Full modo agresivo Ojo Lo acaba de bloquear Con el salto Le ha metido el stun Y se mete con todo el cloud Puede morirse el cloud Se termina muriendo El cloud le tira la ultimate Al Hayabusa Termina muriéndose El Hayabusa Se termina muriendo también El Glock por ahí En esa jugada La Eve Que tiene que correr Y mucho Y se coloca aquí detrás Se quiere colocar Ahí Espérate Puede intentar pillar No me lo creo No me lo creo Ah vale Vale Ha tirado las sombras Para otro lado Y al final lo termina matando Vale Buena 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 Venedeta Pues bueno Ya lleva al filo desesperante Así que Ahora si que va a tener Mucho daño La Venedeta Ahora si que si va a pegar Tremendos putazos En En el En la ultimate Vamos a ver Tiene que salir de ahí Cuidado 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 Tiene que salir corriendo Todos los jugadores Aparece el Glock Van a ir directamente La entrada muy buena Aparece la carry por detrás Para ver si lo puede reventar Les hace muchísimo daño Le copia la ultimate La I A la I No Le copia la ultimate Al Glock La Valentina Y ahora si Los del equipo rojo Se tienen que echar atrás Eh Venedeta Que se pone a meterles presión Arriba Y va a baquear Joder Está tensísimo esto A ver Son 3000 de oro de diferencia Ahora se ha reducido mucho De distancia Pero eso si Le sacan el doble de kills Le sacan el doble de kills El equipo rojo Al Equipo azul Veremos si son capaces De dar la vuelta Y esto es lo que te hace Realmente bueno O sea Ojo creo que va a ir A por una dominancia De hielo Creo que si es el momento De dominancia Creo que le ha Si Le ha copiado ulti Pues bueno El problema de Benedetta Este Que ahora mismo No tiene mucho guanto Espérate Se puede Se muere el Kufra Se muere el Kufra Fuerzan a todo el equipo Rojo Tirar sus ultimates Buenísima Por parte de Curry Que se mete en la espalda Lo va a intentar reventar Se mete en Linn Espérate Les está bailando En Linn Buenísima la jugada Puede matar finalmente También el Hayabu Asesinato doble Se puede morir La Benedetta Vamos a ver si lo consigue Y termina humillando al Cloud Con un cuarto de vida Lo manda directo al Valhalla Y lo destroza absolutamente El equipo azul Le da la vuelta Por completo el partido Y va además Al ser Lord mejorado Mientras Benedetta Se infla A split pushear Por eso os decía Chicos Merece la pena Ver las cosas Hasta el final Merece la pena Que cuando esta gente Tiene 2000 2000 y algo Puntos de Gloria Mítica Y tiene un 70 Esta Benedetta Tiene un 72% De winrate Creo que de los 3 Primeros top globales Creo que es la Benedetta Con más winrate O sea tiene creo que 1600 partidas con Benedetta Una locura Si Y en definitiva Bueno de hecho Creo que esta Benedetta Tenía canal de Youtube Creo que esta Benedetta Tenía canal de Youtube Juraría que esta Benedetta Tenía canal de Youtube Pero bueno Nada De momento Dios que god Ah se copia una armadura afilada Me gusta Pensaba que iba a ser una dominancia Pero no Dios Ahora si que tiene mucho daño La Benedetta Ahora si que tiene muchísimo daño La Benedetta Bueno Bueno Nos ve ahí Dice bueno Mejor me echo atrás Va a llegar el grog Nada Lo va a inflar a palos La torre Tiene tanto daño Que la destroza literal En un par de básicos Bueno El lord está en medio Ah no No era lord ¿No era lord mejorado? O era Ah pues ahora ha sido Imaginación mía Pensaba que era lord mejorado Pero bueno Bueno nada El equipo azul Ahora se pone por delante Ahora son los que van con 4000 de oro Por delante Vamos a ver Eh Lo va a intentar bajar Ok Perfecto Se va a meter con todo Es buena la entrada por parte del Kufra Uy La ultimate ahí De Benedetta Hubiera sido totalmente god La ultimate Entra perfecta Por parte del Link Perfecta Vamos a ver si puede Colocarse por el lateral Nah Terminan matando al Link Va a venirse aquí Va a reventar esta torre Abajo Va a reventar la torre La mamadísima Eh Carry Y ojito Todos a correr Nada Se sale fuera Y A la base O si la Benedetta lleva Bueno la Benedetta lleva De hecho el único KDA positivo De todo el equipo azul Eh Lleva el KDA positivo El único KDA positivo De todo el equipo azul El Link va a 7-7-4 La Carry va a 5-6 La Yves va a 1-6 El Grof va a 1-6 Pero ya sabéis Lo que os digo siempre chicos Las kills No valen nada El oro Lo es todo Pues bueno Y luego una vez Cuando llegas a estar En igualdad de oro Lo que manda Es la macro Y la presión de líneas Pues bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Pin, 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 pin Pum, 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 pum Y el equipo rojo Está bastante jodido Pues bueno 3.000 de oro Es la diferencia Que tienen ahora Y ahora pues imagino Que el equipo rojo Estará forzado A pelear este Lord Sí o sí Porque si no La partida Se les puede ir a la verga Ojo Espérate Se está metiendo con todo Buenísimo la ultimate Y aprovecha a Carry Para poder masacrar A los del equipo rojo Vamos a ver Benedetta, Benedetta, Benedetta Termina reventando Hayabusa Tira la ultimate Para pivotar Y colocarse detrás En la espalda de la Yves Porque quiere reventar El asesinato doble Sobre la Yves El Lapu, Lapu Y el Kufra Que tienen que escapar Ahí Kufra Están muertos Están más muertos Que Muertín Lo explota literalmente Ahora sí que sí Momento de destrozar La base Armadura afilada Y Atenea En mano El Lapu, Lapu Va a tener que aguantar Como le remontan De manera espectacular Le mete con todo La Benedetta La gire finalmente Para Carry Y va a ser GG para el equipo azul GG para Benedetta Super God Y MVP MVP, ¿no? Nah, el MVP para Carry Y pasamos a la siguiente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.